Es que no sé por qué hay una dificultad de decir la palabra si los medios no están al centro, están a la derecha. ¿Cuál es el problema en decirlo? Si los medios se informan mal es porque están en un lado. ¿No es cierto? O sea, claramente. Si no están al centro, están a la derecha. ¿Y la izquierda qué hace? No tienen medios. No tienen medios. Tienen muchos fines. Es lo justo. Me parece que hay una especie de ámbito en el que no queremos decir las cosas por su nombre. La derecha ha capturado los medios de comunicación. Sistemáticamente saca personas ni siquiera de izquierdas que tengan un mínimo sentido de juicio.